¡Wow! Mira, encontré una vacante de trabajo que me gusta. Solo hay algunas cosas que como que me hacen dudar. A ver, ¿cuánto tiempo tiene la vacante? Un año. Ok, eso podría significar que hay poco interés en ese puesto, o quizás la cantidad de horas y el pago no son atractivos. ¿Quién es que está contratando? Pues, no lo dice. Bueno, en algunos casos, eso significa que la empresa tiene una mala reputación y están tratando de atraer candidatos de forma anónima. ¿Cuáles serían tus responsabilidades? Pues es que no las especifica tan bien. Solo sé que es en el área de tecnología y que no requiere experiencia. ¡Ay, ay, ay! Que no especificen tus responsabilidades implica que te van a poner a hacer de todo. Y si no requiere experiencia, eso significa que van a contratar a muchas personas al mismo tiempo y luego despedirán a la mayoría. ¿Desglosa cuáles serían tus beneficios y compensación? Pues, tampoco lo dice. Solo dice que habrán comisiones. Amiga, ¿se es un red flag? Las comisiones podrían ser muy bajitas o difíciles de conseguir. Los beneficios podrían ser pocos o inexistentes. Y la paga podría ser muy poca. ¿Cuál es el proceso de aplicación? Bueno, dice que si aplico ahora la contratación es inmediata y que solo tengo que hacer una pequeña inversión. Amiga, cierra la computadora. Sí, aléjate. Es una estafa. Ninguna empresa de verdad te va a pedir invertir para ser contratada y ninguna con procesos bien definidos te contratará de inmediato.